Dolor de espalda por accidente de auto cuando ver a un médico. Después de un accidente automovilístico, es natural que sus preocupaciones se centren en el daño al vehículo y las reclamaciones de seguro. Sin embargo, entender el dolor de espalda por accidente de auto y cuando ver a un médico es necesario. Las lesiones de espalda pueden aparecer días o semanas después, resaltando la importancia de buscar atención médica para abordar cualquier problema potencial. El dolor de espalda después de un accidente de coche puede manifestarse a través de varios síntomas como molestias en el cuello y los hombros, dolor persistente en la parte baja de la espalda, dolor irradiado y rigidez. Estos síntomas pueden indicar lesiones subyacentes como latigazo cervical, compresión de nervios espinales o daño en tejidos blandos causados por las fuerzas de impacto de la colisión o lesiones por el cinturón de seguridad. Entender cuándo buscar ayuda médica es crucial tanto para su recuperación como para cualquier procedimiento legal. La intervención temprana no sólo facilita una recuperación más rápida, sino que también asegura una documentación clara de las lesiones, fortaleciendo las reclamaciones legales potenciales. Así que, más allá del alivio físico, buscar atención médica oportuna proporciona tranquilidad, previniendo que los problemas menores se conviertan en complicaciones crónicas y protegiendo sus intereses legales.